Música 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 Alguien puede testificar que has sido sano por la sangre de Cristo Y por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio Eres mi sanador De las cenizas te levantaste, de niebras me rescataste Eres mi sanador Y por tu muerte tengo vida, volaré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Existe en esa cruz, de victoria hasta el fin De las cenizas me levantaste, de niebras me rescataste Eres mi sanador Y por tu muerte tengo vida, volaré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Existe en esa cruz, de victoria hasta el fin Eres mi sanador Mi libertador Existe en esa cruz, de victoria hasta el fin